Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, yeah Tengo mil motivos para cantarte Tengo canciones para decirte No me separo de ti, no Porque el tiempo entre mi felicidad Hay un gozo aquí, nadie lo puede evitar Hagamos una fiesta por Cristo vivo Celebremos su amor, él nos dio su favor La alegría que hay, nadie lo puede impedir Hay un gozo aquí, nadie lo puede evitar Hagamos una fiesta por Cristo vivo Celebremos su amor, él nos dio su favor La alegría que hay, nadie lo puede impedir Pusiste la alegría en mi corazón, no hay nadie que me aparte De tu bendición, seguro bajo tu mano tu protección Con este amor nos llenamos de tu amor Ay, 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 que bien se siente en tus manos Eres tú y tú y tú mi bendición Lo sé, ay, 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 Hay un gozo aquí, nadie lo puede evitar Hagamos una fiesta por Cristo vivo Celebremos su amor, el museo su favor La alegría que hay, nadie lo puede impedir Y que mi confianza está puesta en ti Todo lo que quiero es llenarme de ti Un instinto imposible es para ti Tu borde suena mi cita a seguir Oh claro que tu luz vive en mí Eres tú y tú y tú mi bendición Me diste razón de seguir y vivir Mi existencia todo vivo por ti No me separo de ti no Porque en ti encontré mi felicidad Hay un gozo aquí, nadie lo puede evitar Hagamos una fiesta por Cristo vivo Celebremos su amor, el museo su favor La alegría que hay, nadie lo puede impedir No hay nadie que lo pueda evitar Con respiro, renacer y fly Oh, 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 yeah